La nómina de imputados en la operación Pokémon suma y sigue, con otros dos pesos pesados. José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol y presidente de la CEGAM, y José Luis Baltar, expresidente de la Diputación de Eurexel. La jueza Pilar de Lara imputa al regidor ferrolano por cohecho, y lo cita a declarar el próximo lunes en los cuidados de Lugo. Mostrar mi sorpresa por estos hechos, Quiero decir con toda claridad que nunca he tenido ningún tipo de vinculación con el Grupo DELES. El Consejo de Ferrol no tiene ninguna vinculación desde el año 2009 con este grupo de prescribidos, que colaboración absoluta con la justicia. Ferrol era hasta ahora la única de las siete grandes ciudades gallegas que no estaba siendo investigada en ninguna de las grandes operaciones judiciales, destruidas en Galicia. Ourense, Lugo y Santiago fueron sacudidas por las imputaciones dentro de la operación Pokémon. El consistorio Coruñés tiene su propia rama dentro de esta macrooperación, la operación Pikachu, y los ayuntamientos de Vigo y Pontevedra también han sido sometidos a registros en el marco de la operación Patos. Además de Arribarella, la jueza imputa también por cohecho a José Luis Baltar. Según dicta la providencia remitida desde el juzgado de Lugo, el expresidente de la Diputación también estaría citado a declarar el próximo lunes, fecha que coincide con otra cita que Baltar tiene en los juzgados por un presunto delito de prevaricación. Baltar se mostraba muy tranquilo y espera a que le sea comunicada oficialmente su citación. Pilar de Lara ha hecho hoy además oficial la imputación por cohecho de otras 16 personas, algunos de ellos ya imputados con anterioridad como el teniente de alcalde Herculino, Julio Flores, el exconfejal Coruñés Socialista, José Nogueira, el exalcalde Orensano, Francisco Rodríguez, Ángel Espadas, antigua mano derecha de Conde Roa, así como los máximos responsables de Vendex en España. La jueza cita además a declarar en calidad de testigo a Diego Calvo, presidente de la Diputación de Acoruña. El elenco de imputados en la operación Pokémon supera ya con creces el centenar.